¡Hola a todos! Yo soy Salamonster y bienvenidos a una nueva semana de la Premier Draft League, la PDL, donde estamos ya en la semana 5, entonces en esta semana, en este momento, nos toca hacer nuestra, podría decir, revancha en la segunda ronda contra Chaos 6 y contra los Detroit Red Wingles, así que Chaos es muy bueno, vamos a ver qué tal nos va, hasta ahora hemos logrado ganar todas, pero todo puede pasar, Chaos aparte es el dueño de la liga, entonces seguramente traerá preparado algún, alguna estrategia divertida, si queremos Eternatus, Roxana, el Paulo, Don Mostaz puede ser, no sé que sea leyenda 3, vamos a poner leyenda 3, estamos aquí, vamos a ver qué trajo, nosotros trajimos en nuestra parte y como siempre vamos a revisarla al final, aquí tenemos Codisopo, Darmaritan, oh, ok, todo este equipo se ve muy feo, el Darmaritan estoy sospechando que va a traer Scarf, el Aerodáctil es feo, Ninetales no me molesta tanto, pero seguramente va a tratar de poner Aurora Veil, el Mimikyu, el Colisopo, ok, 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 no sé qué quiero hacer, Ninetales es maldad, maldad pura, podría empezar con la almohada, quiero empezar con la almohada, vamos a empezar con la almohada, ok, pero ahora aparte de la almohada que queremos, porque podría ir con el Diablo, podría ir con Mothra, podría ir con Bling, definitivamente quiero Bling, por el simple hecho de que traes sus hadas, y se me hace que vamos a necesitar a la lavadora, ya si no nos funciona muy bien esto, ya veremos qué tal nos va en la tercera, o en la segunda, o en la tercera, lo que sea, las que sean que hayan, buena suerte a Chaos, buena suerte a Shush, Detroit Red Wingles, sospecho que voy a empezar con Ninetales, no, Aerodactil, oh, Aerodactil me puede matar, así que eso es malo, ok, la cosa está en que si le pego lo mato, pero me puede tirar un piedrazo asesino, así que prefiero irme con Dora, ah, podría ir con Bling, pero no me encanta irme con Bling, aquí empezamos a ver qué es lo que trae, porque si me tira un piedrazo no tengo mucho problema con eso, si tira TEO Windes podría ser malo, TILFROCK, ok, no, eso no me molesta, no traigo a nadie con SASH, ahora no trae a... a quien no trae... no trae a... al RILABOOM, entonces se me hace que vamos a hacer esto, y se me hace raro que no haya traído a RILABOOM, supongo que porque tengo muchos Pokémon de fuego, oh, es más rápido que yo, no traigo mi SCARF, debería de tener SCARF, aunque eso debería de matarlo también, no tiene SASH, el sexy se va, pero espera... traigo a CHOICE CARF y no lo rebasé, eso es malo... pues le puedo soltar una de estas antes de que... antes de que ponga el velo... y ya que ponga el velo cambio... aunque no sé si lo rebase... eso fue una muy muy mala planeación de mi parte porque... idealmente hubiera rebasado... jajaja... ok, buen daño... velo, no me molesta... ahora viene un ataque de hielo, así que vamos a ir con BLINK... mientras no me congele no pasa nada... el problema es que me puede congelar... y ahora vamos a hacer esto... creo que lo mato... pero mejor no me arriesgo... vamos a poner Light Screen primero... según la voz, para ir con el nuevo rey. en la voz, me preguntó quién será su tercero... Porque el Stealth Frog a Togek sí le hace bastante daño. Aunque creo que ya viendo que soy más rápido que esa cosa, ya no me molesta tanto. ¿Qué vas a hacer? Nasty Plot. Ok, no me molesta. ¿Esta cosa prende Flamethrower? Espero que no. Blizzard, a ver qué tanto duele. Espero que no mucho. No, ok. ¡No, pero sí me congeló! Ok, ya era hora de que los hacks estuvieran en mi contra. ¿Qué hacemos aquí? Porque creo que esto ya lo perdí. No sabemos si traiga... No sabemos si traiga Light Clay, porque eso podría ser la única opción. Pero pues sí, mala suerte. Ya tocaba. Ok, vean, tiene Aurora Baila. Entonces volvemos a Dora. ¡Oh, las piedras duelen! Si fallo Hydro Pump, pierdo. Que no sé si lo hubiera matado del Flash Cannon, ahorita que lo pienso. Pero me hubiera servido poner un Reflect. Ok, va a sacar a Ninetales. La Maritan. ¡Oh! Esto me hace el... Por favor no traiga Sash. Y por favor no falles, Rotom. No se debe matar. Y entonces, no traía Sash. No sé por qué hizo eso. La Pulga me observa y la Pulga tampoco sabe por qué hizo eso. ¿Hizo eso solo por el Ganizo? ¿Hizo? Porque nos la robamos muy cañón. Soy Sash. Ese crit no importó porque con el primero ya le había hecho más. GG. Aunque no entiendo por qué sacó al Darmanitan. Ahora ya debería de saber que traigo Scarf con Rotom. Ok, pero el Ninetales es un problema. El Ninetales me destruye. Ok, segunda ronda. ¿A quién queremos esta vez? Ya he hecho lead con Aerodáctil. Entonces dudo que lo haga otra vez. Podría haberme YOLO y lead con Volcarona. Y necesito a Blink. Con el equipo que trae no puedo no traer a Blink. Ahora la cosa es que tanto le pego a Ninetales con este morro. Pero por todo porque no lo rebaso. Esa es la otra cosa. No rebaso a Ninetales. Volvemos a traer a la almohada. Voltaremos al Diablo. Vamos a traer otra vez a Dora. Mientras no empiece con Aerodáctil, todo está bien. No, empieza con Mimikyu. Me gustaría, de hecho, cambiar. Pero necesito primero pegarle. O me arriesgo a la danza, leteo. Pero con Dora lo mato. Entonces vamos a tratar de pegarle. Lo más seguro es que haga Sword Stance. Lo importante aquí es romperle el Disguise. Estoy más rápido, aparentemente, también. Oh, Trick Room. Ok. Muy interesante eso del Trick Room. Pero lo pasado significa que lo tengo que instalear. No creo que haga Sword Stance. Oh, sí, se hizo Sword Stance. Bueno. Vamos a poner Reflect. Shadow Cloth, hazme menos de la mitad. Bien, todos. El Reflect es la onda. Y ahora Tommy. No me hace nada, huevo. ¿Cuánto le hago yo? Hazme si lo mato de otro. Venga. Nada más no me crites, por favor. No me crites. No me crites. Gracias. Y adiós, cosa fea. Odio a Mimikyu. ¿Qué más trae, compañero Chaos? ¿Qué más trae, compañero Chaos? ¿Qué más trae, compañero Chaos? Espero que traiga que nos convendría. Realmente... Oh, no, este señor. ¿Me dejaré morir? Me parece que no. Pero todo porque tengo Reflect. Flare Blitz, que no debería de ser mucho. Hizo bastante considerando que... Hizo bastante considerando que tengo Reflect. Si no cambia, va a morir. Y dependiendo de quién sea su último, podría que muera también. A menos que falle. Siempre está la opción de que fallemos, tristemente. No, ¿quién es tu último? Coliso, por... ¿Cuánto le hacemos? Nada. Ok. Ahora esa cosa es lenta. Mandamos otra vez a Blink. Podría mandar a Blink. ¿Cuántos turnos de Reflect me quedan? Vamos a revisar rápido. Me quedan tres. Podría mandar a Volcarona. La cosa es que no me conviene mucho mandar a Volcarona contra esa cosa. Puede que me arrepiento de esto. Vamos a mandar a Blink. ¿Eso fue un crítico? Ok. Ok. No le voy a hacer nada. Supongo que le podría tirar un... Lasting Whim. Me preocupa que su último Pokémon sea Aerodáctil. No le voy a hacer nada. Exit. Porque me convendría mucho saber quién es su último Pokémon. Ah, claro. Es el de Armaniton. Es el de Armaniton. Ah, claro. Ya quería Mothra. No sé qué sí. Ah, su madre Pero se va a meter un buen madrazo Pierdo mi reflect Pero Pues no es como que pueda hacer mucho A la vez no sé si soy más rápido, no creo No, pero Ahora la cosa es si lo mato Porque Puedo salir otra vez a poner mi reflect Y la otra cosa va a ser si trae first impression en el Si trae first impression en el Golizo pod Ahora creo que todo el partido depende de si esto mata Oh, es más rápido que yo ¿Por qué es más rápido que yo? La pasada no era más rápido que yo Aunque creo que con eso seguro que sí lo mato Y gano salvo que traiga first impression Señor, ¿tiene first impression? ¿Señor tiene first impression? Me sorprendería mucho que no lo tiene Si no lo tiene más bien Pero vamos a ver También creo que me mata si me hace crítico con aqua jet Pero no tiene first impression ¿Por qué no tienes first impression, Chaos? Chaos, ¿por qué no first impression? GG, pero ¿por qué? Pues, eh, muy raro eso Tampoco sé para qué sacó el Darmanitan en la Ah, es que no había sido más rápido En la otra lo había agarrado cambiando Así que sí le vamos a aceptar su tarjeta a Chaos No queremos ir jugando Me da miedo su equipo Pero GG, gracias a Chaos por las batallas El Rotom mochileando un poco Y el Klefki, Klefki es Klefki es brutal Es muy bueno deteniendo la maldad Como la de Mimikyo ahí en esa Ah, les voy a mostrar el equipo en un momentillo Ok, veamos al equipo de Rapidin El Diablos venía como en la primera pelea Básicamente lo único que hicimos Fue cambiarle el Shadow Claw por Dragon Claw Porque la otra vez Si hubiera decidido usar a Goodra Me hubiera costado mucho trabajo Daríamos aparte el Rockslide Earthquake y First Impression ¿Por qué no traía First Impression con Golizopoth? No lo sé y nunca lo sabré Teníamos Jolly y Máxima En ataque y en velocidad Con una Life Orb Luego acá teníamos a Mothra Que pues apareció y le pegó a Mimikyu Y no hizo nada más Ni Mothra ni Blaze y Kenan han hecho mucho Teníamos el Quiver Dance Que es el básico Traía Hurricane porque pensé que en una de esas Traía lluvia Tiene a Politoad Entonces traía el Huracán Traíamos su Fiery Dance Que sí me subió el ataque especial Pero no me iba a quedar enfrente de Mimikyu En Trick Room Luego traíamos un Giga Drain Porque tiene precisamente a Politoad Y otros Parmas Que no les gusta mucho el Pasto Traíamos a la Almohada Que no hizo nada Pero la Almohada siempre intimida Teníamos Air Slash Teníamos Dazzling Gleam Teníamos Flamethrower Precisamente para el Ninetales Pero el Ninetales me daba miedo Teníamos Anchor Porque si me tocaba enfrente de Mimikyu Haciendo Swords Dance Hubiera sido muy divertido O el Grimsnarl Por ejemplo Tirando pantallas En este traíamos el Scopelance Traíamos Scopelance Y traíamos Timid Y máximo poder En ataque especial Después traíamos A Blink Que Blink siempre es un héroe Blink está muy cañón Traíamos el Foco Resplendor Para el Mimikyu Y nos hubiera servido El Brillo Mágico Nos hubiera servido más Contra Gudra otra vez Y contra el El Deste del Grimsnarl Traíamos Reflejo Y pantalla de luz Éramos máximo en HP Máximo en defensa Porque Blink siempre está ahí Para aguantarse los madrazos Y más después del Reflect Traíamos Light Clay Porque eso aseguraba Que mis pantallas duraran más Y la Desértica Que sigue sin aparecer Desértica no ha salido A brillar En todo lo que llevamos De la liga Aunque ha aparecido Un par de veces En el Team Preview Tenía Grassy Glide Por si venía el Rillabum Para aprovecharlo También nosotros Tenía Knock Off Porque le pega duro A casi todo Y siempre es divertido Tirar Items Poison Jabra También para el Ninetales Y para el Rillabum Precisamente Y Rock Slide Porque a este equipo No le gustan las piedras A casi nadie le gusta Que lo apedreen Pero traíamos eso Y traíamos un Assault Best Para que no nos destrozara Tan feo el Ninetales Y porque esta cosa No tiene defensa especial Y por último Dora Dora siempre se rifa También traíamos el Bolt Switch Traíamos el Hydro Pump Sigo sin fallar un Hydro Pump Voy a fallar un Hydro Pump En algún punto Estoy seguro Traíamos Shadow Bolt Trick Y el Trick es porque Traíamos Choice Carve Aunque no le puse nada de Ahorita que lo pienso No le puse nada de De Ibis en velocidad Y por eso no estaba Rebasando a nadie Ni con el Choice Carve Lo cual Fue un pequeño error de planeación Pero bueno No importó por lo menos Shadow Bolt de cobertura Y doble Stab Incluyendo para cambiar Así que este fue el equipo De la semana Nos ponemos ya 5 5-0 en esta liga Nos quedan otras dos semanas Y me parece que después Se va a jugar una final Entonces creo que ya Pase lo que pase Nos aseguramos estar en la final Pero de todos modos Vamos a echarle ganas A las semanas que quedan Espero hayan disfrutado el video Yo soy Sarmonster Y no olviden dejar su like No olviden dejar ahí Si no se han suscrito Suscríbanse Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!